Está muy plana esta conferencia, aburrida. Estamos a punto del bostezo y luego la gente me reclama porque está la conferencia muy acartonada. Vamos a terminar. Ayer pasaron cosas importantes, miren, que nos pasan a todos. Es evidente que fue un error. ¿No lo tienen? No, lo que dijo el presidente del PRI sobre la reforma energética. Ojalá y él aclare, porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso o no puede decir eso. Lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Ya está. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Se equivocó, ¿verdad? Es la reforma eléctrica, pero ojalá… No está truqueado y a todos nos pasa. Y el señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo Frena, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno, desde el principio ha estado en contra de nosotros. Se habla de que lo apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, de FEMSA, nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí en FEMSA, y él encabeza un movimiento que se llama Frena. Estuvieron aquí protestando, pidiendo que yo renunciara. Ellos sí están recogiendo firmas o recogieron firmas para la revocación del mandato y están llamando a votar en contra del presidente. El señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, y los que se juntan con el diablo les va mal. Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para… que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López ayer se refirió a mí en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto, se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.